Frédéric Beigbeder escribió lo siguiente, efectivamente la vida siempre tiene la última palabra. ¿Qué es lo que más vale? Generalmente ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo a lo que consideramos más valioso. Esto lo hacemos de forma inconsciente. Si aquello a lo que le asignamos mayor valor es, por ejemplo, nuestro pelo, pues le invertimos cualquier cantidad de tiempo, incluso desproporcionada. Lo mismo si se trata de nuestro auto, nuestra casa o nuestros hobbies. La mayoría de estudios sociológicos coinciden en señalar que donde invertimos más cantidad de tiempo es en nuestra imagen social. Pero ¿cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Qué debería ocupar el centro de nuestra atención? Nuestra vida es lo que más vale y al mismo tiempo es tremendamente frágil. Sin ella ni somos ni tenemos nada. Una vez identificado nuestro mayor tesoro, ahora hay que definir su calidad. ¿Tenemos calidad de vida? Quizás deberíamos comenzar con otra pregunta. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Porque sin calidad de vida los ricos se vuelven miserables. Los fuertes son en realidad débiles. Los famosos viven envueltos en sus revistas del corazón. Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización. Sociedad, comunidad, aspecto físico y mental. Hay muchos tipos de condiciones de vida. Condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones de salud, condiciones naturales. La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico, con conceptos como salud, seguridad física. Bienestar material, haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc. Bienestar social, relaciones personales, amistades, familia, comunidad, desarrollo, productividad, contribución, educación y bienestar emocional, que tiene que ver con la autoestima, la mentalidad, la inteligencia emocional, la religión, la espiritualidad. La calidad de vida de nuestra sociedad se está debilitando a una velocidad vertiginosa y la raza humana está sufriendo una crisis generalizada sin precedentes. La industria del ocio crece cada vez más porque nuestra sociedad está enferma y nos cuesta enfrentar nuestra realidad. Necesitamos distraernos con historias disparatadas en la gran pantalla, con partidos de fútbol que mueven masas y cifras multimillonarias, juegos y videojuegos, casinos y centros de ocio para todo tipo de entretenimiento. Todo menos enfrentarnos al cambio imprescindible y urgente que reclama nuestra vida para ser de calidad. Nuestras pasiones configuran nuestra vida. Quienes somos y qué es lo que amamos define nuestra calidad de vida. ¿Qué nos apasiona? Hay dos días extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros, cuando nacemos y cuando descubrimos para qué. Eso es calidad de vida. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.